¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Yeah! ¡Allá! ¡Allá! Allá ¡Allá! Lianteoma Tanto en mi cuerta y con otras dos Pasó Marinerito y me preguntó dónde está la plaza Yo le dije, yo le dije con mucha casa, se ha vuelto a usted a la esquina, calle de Medina, calle Doña Blanca. Terecito, terecito, salga usted a la plaza donde venden pan y también monete. Cuidadito, cuidadito con aquella gente que roba un pañuelo y la bolsa, y la bolsa que lleva el dinero. ¡Azón! 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 Ya se van los quintos mares, ya se llevan a mis bebés, ya no tengo quien me traiga, porque ya es pa' mi rol. ¡Azón! 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 Y ya caché a la ciudad, a la ciudad. ¡Vamos allá señores! ¡Vamos allá Miguel! ¡Vamos allá Peguero! ¿Alguien quieres ver acá? ¡Vamos allá, Miguel! ¡Arsa! ¡Eso es! ¡Hola, Arsa! ¡Vamos allá, Miguel! Descansando al lado de un pozo a la sombra del cipre a la sombra de un cipre los pastores se han parado antes de llegar, vener antes de llegar, vener Cantaba José María la Bama atendiendo los tracos pa' que se secara pa' que se secara, pa' que se secara que el niño dormía o se le cantaba ¡Vamos allá, Miguel! ¡Vamos allá, Miguel! ¡Vamos allá, Miguel! ¡Vamos allá! Y a darle los buenos días Cantaba José María a la mamá Prendiendo los trapos pa' que se secara Pa' que se secara, pa' que se secara Y el niño dormía, José le cantaba Vamos allá, ole, hacha Vamos allá, hacha Hacha Y echando todos los bacholes Haciendo la cantinela Haciendo la cantinela Adoran al rey del cielo Sobre su cuna más bella Sobre su cuna más bella Cantaba José María a la mamá Prendiendo los trapos pa' que se secara Pa' que se secara, pa' que se secara Y el niño dormía, José le cantaba Con su niño en la rodilla José le estaba cantando José le estaba cantando Mientras María a la mamá En un arroyo cercano En un arroyo cercano Cantaba José María a la mamá Prendiendo los trapos pa' que se secara Pa' que se secara, pa' que se secara Y el niño dormía, José le cantaba Cantaba José María a la mamá Prendiendo los trapos pa' que se secara Pa' que se secara, pa' que se secara Y el niño dormía, José le cantaba Cantaba José María a la mamá Prendiendo los trapos pa' que se secara Pa' que se secara, pa' que se secara Y el niño dormía, José le cantaba Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Suenan los panderos Suenan la zambomba El niño se duerme Vamos a cantarle otra Suenan los panderos Suenan la zambomba El niño se duerme Vamos a cantarle otra Con flores y girasolos Con flores y girasolos Matitas de romero Le está haciendo la zambomba Le está haciendo su cama Le está haciendo su cama Vamos a cantarle otra Vamos a cantarle otra Vamos a cantarle otra Alegra es villancico, alegra es villancico, es Navidad Suenan los panderos, suenan las zampombas, el niño se duerme, vamos a cantarle otra Suenan los panderos, suenan las zampombas, el niño se duerme, vamos a cantarle otra El niño está recién, se quiere calentar, el mantón de su madre, el mantón de su madre, le abrigarán Suenan los panderos, suenan las zampombas, el niño se duerme, vamos a cantarle otra Suenan los panderos, suenan las zampombas, el niño se duerme, vamos a cantarle otra Suenan los panderos, suenan las zampombas, el niño se duerme, vamos a cantarle otra Suenan los panderos, suenan las zampombas, el niño se duerme, vamos a cantarle otra Suenan los panderos, suenan las zampombas, el niño se duerme, vamos a cantarle otra Muchas gracias Muchas gracias Las calles, en todo sitio, se improvisan zampombas para celebrar y festejar que viene la noche buena Todos los flamencos sin excepción le han cantado a la navidad Desde Manuel Vallejo a Pericón pasando por Camarón de la Isla Nosotros humildemente hemos querido seguir esta tradición tan bonita Porque estamos seguros de que en los pueblos de Andalucía la navidad sería mucho menos navidad sin el flamenco Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Dale Manuel se llama Cristo, bonito nombre, bendito aquel que nace y Manuel le pone, Manuel le pone Manuel le pone, Manuel le pone Vente conmigo a mis brazos, divino niño Manuel, que mi corazón es tuyo y esta letrilla también Vamos allá Vamos allá Pinta la ave cantando con su trino celestial y se oye en el firmamento, Dios con nosotros está Vamos allá Manuel le pone, alón, a los trajeros, señores, con su canto llevará Arrullo lleno de amores para donar el portal Manuel se llama Cristo, bonito nombre, bendito aquel que nace y Manuel le pone, Manuel le pone Manuel se llama a Cristo, bonito nombre Bendito aquel que nace, Manuel le pone, Manuel le pone A tus pies pongo mi canté, para que se haga oración Y te alivia la tuquela, cuando llegue tu pasión Tu nombre suena a campana, cuando repicando está Anunciando la mañana, con el alba al despuntar Gloria a la Virgen María, y a su esposo San José Y al mismo Dios le pusieron, tan bello nombre Manuel Manuel se llama a Cristo, bonito nombre Bendito aquel que nace, Manuel le pone, Manuel le pone Manuel se llama a Cristo, bonito nombre Bendito aquel que nace, Manuel le pone, Manuel le pone Bendito aquel que nace ¡Olé! Muchas gracias Muchas gracias Gracias ¡Vamos arriba señores! ¡Vamos a tocar esas palmitas y a bailar un poquito! ¡Aquí está un fiesto! 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 El niño va a nacer Que mire usted, al que la ojo de la UD Que va a nacer, el niño, el niño va a nacer Vale mi carbonero no vino anoche Y lo estuve esperando y hasta las doce Mira usted mare mi carbonero No tiene cuenta con los dineros Carbón, carbón de caña 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 La Virgen como es gitana A los gitanos camelas San José como es gachos Se revela, se revela La Virgen lavaba San José tendía La Virgen lavaba San José tendía Agua le traía Agua le traía Agua le traía Los gitanos son de bronce Y los payos de hojalata Y hecha ve a ver tortas Mejor que el oro y la plata La Virgen lavaba San José tendía La Virgen lavaba San José tendía Agua le traía Agua le traía Agua le traía Agua le traía Que Dios se fue enborrachada Que sí, que no María se llama la Madre de Dios Atra ¡Ara! 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 ¡Buenas gracias,емуicas! ¡Ara! ¡Buenas gracias, Lorenzana ¡Ara, Surprise! en Belén y en un portal, que sin Tarantán cuando daba la una, que sin Tarantán cuando daba la dos, que sin Tarantán cuando daba la estrela, la Virgen María y el niño Manuel. Los pastores que supieron que el niño quería fiesta, los pastores que supieron que el niño quería fiesta, hubo pastores que rompió diez pares de panderetas, hubo pastores que rompió diez pares de panderetas. Tarantán cuando daba la dos, volverá el niño de Dios, al niño recién nacido, que nació en la noche buena, en Belén y en un portal, que sin Tarantán cuando daba la una, que sin Tarantán cuando daba la dos, que sin Tarantán cuando daba la estrela, la Virgen María y el niño Manuel. Los pastores que supieron que el niño quería leche, los pastores que supieron que el niño quería leche, hubo un pastor que ordeñó las cabritas veinte veces, hubo un pastor que ordeñó las cabritas veinte veces. Tarantán cuando daba la estrela, el niño recién nacido, que nació en la noche buena, en Belén y en un portal, que sin Tarantán cuando daba la una, que sin Tarantán cuando daba la dos, que sin Tarantán cuando daba la estrela, la Virgen María y el niño Manuel. En el cielo se alquilan balcones para un casamiento, ¿qué se va a hacer? En el cielo se alquilan balcones para un casamiento, ¿qué se va a hacer? ¿Quién se casa? ¿Quién se casa? ¿Quién se casa? La Virgen María Con el patriarca Señor San José Señor San José Señor San José En el cielo se alquilan barcones Para un casamiento que se va a hacer A la una y media de la noche Iba San Cristóbal Por medio del mar A la una y media de la noche Iba San Cristóbal Por medio del mar Con el niño de Dios en los brazos Diciendo Ay Dios mío Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más A la una y media de la noche Iba San Cristóbal Por medio del mar La 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 La, 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 la... Eso es, diseñón. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Con alegría. Vamos allá. Vamos allá, Arsa. Mira. Go, go. Arsa. Hola. Arsa. Arsa, ole. Arsa. Arsa. Vamos allá. Arsa. 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 Pastor, llévale a ese niño una manta de algodón Un candi junto a su cuna para iluminar su voz Pastor, llévale a ese niño una belleza y un caso Para que su madre lo vista llena de veneración El niño Dios ha nacido en medio de la calle nueva El brazo de una gitana que la llaman por Manuela Pero que el niño Dios ha nacido en medio de la calle nueva Tram, tram, que viene sonando la una Y en mi Dios de Dios juega, juega en su cuna Juega en su cuna, tram, tram, que viene sonando la una Y en mi Dios de Dios juega, juega en su cuna Juega en su cuna Pastor, llévale a ese niño agua limpia de jorna Un sendal para taparlo, flores frescas de rosas, pastor llévale a ese niño, una pelliza y un calzo, para resumarlo vital, llena de veneración. El niño Dios ha nacido, en medio de la calle nueva, el brazo de una gitana, que la llaman por Manuela, pero que el niño Dios ha nacido, y en medio de la calle nueva, tran tran, que viene sonando la una, y en mí, Dios de Dios juega, juega en su cuna, juega en su cuna. Trat, trat, que viene sonando la una, y en mí, Dios de Dios juega, juega en su cuna, juega en su cuna. Pastor llévale a ese niño, leche recién ordeña, un sonajero de plata, para que pueda jugar. Pastor llévale a ese niño, una pelliza y un calzo, para resumarlo vital, llena de veneración. El niño Dios ha nacido, en medio de la calle nueva, el brazo de una gitana, que la llaman por Manuela, pero que el niño Dios ha nacido, y en medio de la calle nueva, tran, tran, que viene sonando la una. Y en mí, Dios de Dios juega, juega en su cuna, juega en su cuna, tran, tran, que viene sonando la una. Y en mí, Dios de Dios juega, juega en su cuna, juega en su cuna, tran, 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 que viene sonando la una. Y en mí, Dios de Dios juega, juega en su cuna, juega en su cuna, tran, 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 pero que el niño Dios ha nacido, y en medio de la calle nueva. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. Cuando se asoma diciembre, por estas tierras morenas, resuenan sus callejones, coprillas de nochebuena. Y el pueblo se vuelve dulce de polvoro, de canela, aromas de cascabeles, cuando las... Y la estrella que reluce sobre el negro terciopelo, anunciaba que a María le... Brota leche en su cuna, su cuna, su cuna, su cuna, su cuna. Su cuna, su cuna, su cuna, su cuna. Y el niño de Arminio, el niño de Arminio. Y le dio cariño y al niño de Dios. Se entraña mía, por el frío te envío perdón. Divina festividad, te mostramos la alegría. Y como lo hacen los gitanos, cantando, cantando, cantando por bulería. Suena la zambomba, suenen los panderos, que ha venido al mundo y el rey de los cielos. Que llamaría Parión el portal, el de los cielos. Suena la zambomba, suenen los panderos, que ha venido al mundo y el rey de los cielos. Que llamaría Parión el portal, el de los cielos. Suena la zambomba, suenen los panderos, que ha venido al mundo y el rey de los cielos. Que llamaría Parión el portal, el de los cielos. El de los cielos, el de los cielos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Nosotros.